Continuando con el gobierno de eficiencia en la calle, dirigido por el presidente obrero Nicolás Maduro, este sábado 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en una actividad donde estuvo presente la ministra de Salud Isabel Iturria. Las venezolanas y los venezolanos aprobamos en referéndum la constitución bolivariana del año 1999 y ahí marca claramente diversas características del sistema de salud. Primero entender la salud como parte del derecho a la vida, no como mercancía, como parte del derecho a la vida y por eso este espacio, esta cancha por la paz y la vida es también un espacio de salud, es un espacio de felicidad, es un espacio de compartir vida, de compartir salud. Esa estrategia de prevención, de privilegiar el primer nivel de atención. Desde tempranas horas de la mañana, jornadas de despistaje, bailo terapia, actividades para los niños, nutrición amenizados por el conjunto de gaitas del Sahún, brindaron alegría y esperanzas a todos los presentes. Es por ello que la ministra de Salud Isabel Iturria resaltó la importancia del autoexamen y la lactancia materna para prevenir así el cáncer de mama. Estamos hombres y mujeres con franela rosada porque el cáncer de mama también puede afectar a los caballeros y estamos haciendo distintas actividades de prevención, recordando siempre que la primera estrategia de prevención del cáncer de mama es también la primera estrategia de soberanía alimentaria, es la lactancia materna. Las mujeres, las mamás que dan lactancia materna exclusiva, tienen menor riesgo de cáncer de mama a lo largo de toda su vida. Desde ese punto de vista, lactancia materna beneficio, no solo desde el ámbito nutricional, psicosocial, afectivo, de desarrollo y crecimiento del chamo, del niño, del recién nacido, sino también prevención de cáncer para la madre. Finalmente, la ministra de Salud Isabel Iturria manifestó que todos trabajan unidos dentro del sistema público nacional de la salud. Agregó que las comunidades organizadas brindaron y disfrutaron de una mañana por la salud y por la vida. Salud Isabel Iturria